Ser periodista y ser escritora son dos cosas totalmente distintas. Vivir ficción es dejar volar la imaginación, es crear tus propios personajes, es crear la realidad que tú quieres crear. El periodismo es otra cosa. El periodismo tú eres simplemente un notario de lo que ocurre. Un notario que puede interpretar, puede analizar, lo que está sucediendo. Pero ahí no hay margen para la imaginación si realmente eres un buen periodista. Por lo tanto, las diferencias son grandes. De todas maneras, es muy probable que si yo no hubiese sido periodista, no hubiese terminado siendo escritora. A mí me ha ayudado el ser periodista a la hora de escribir mis novelas. ¿Por qué? Porque los periodistas estamos acostumbrados a escribir para todo tipo de lectores. Por la mañana, la persona que se acerca a un kiosco a comprar un periódico puede ser un ingeniero nuclear, un estudiante, un parado, es decir, todo tipo de personas. De manera que los periodistas nos dirigimos a todo tipo de personas. Y yo creo que utilizar ese lenguaje a la hora de escribir mis libros me ha ayudado también a llegar a todo tipo de lectores y a tener ese abanico tan amplio de lectores como yo tengo. No quiero romper el cordón umbilical con mi realidad. Yo he ejercido durante 30 años el periodismo, soy periodista. Para mí el periodismo es una gran pasión. Yo creo que me ayuda a mantener los pies en el suelo y los pies en la realidad. Además, es que yo no puedo renunciar a seguir interesándome por lo que sucede a mi alrededor, por lo que pasa. Es parte de mi naturaleza el periodismo y no me puedo desprender de esa parte de mi naturaleza y además no quiero, no quiero. Es verdad que ahora dedico más tiempo, parte de mi tiempo está dedicado fundamentalmente a escribir novelas, pero yo creo que me ayuda a escribir mejor, me ayuda a llegar a los lectores, sobre todo el no perder ese contacto con la realidad que yo tengo a través del periodismo. Yo creo que el periodismo está pasando una crisis importantísima que tiene que ver con las nuevas tecnologías, por una parte, pero también tiene que ver con que está demasiado mediatizado por el poder económico. El poder económico se mezcla con el poder político y eso está constriñendo a los periodistas y los está constriñendo cada vez más. El negocio del periodismo ha cambiado, el negocio de los medios ha cambiado y creo que en estos momentos ser periodista es mucho más difícil. Es mucho más difícil porque, para empezar, estamos afrontando un mundo nuevo, que es el mundo de las nuevas tecnologías, un mundo en el que parece que hay una corriente que dice que cualquiera puede ser periodista, que cualquiera con una cámara o cualquiera con un blog es suficiente para contar lo que está pasando, en lo que es el periodismo escrito. Estamos en una época convulsa, en una época de cambio, del que yo espero que al final todo se aclare. Es decir, que la gente entienda que lo importante es el contenido, no el continente y que el contenido lo tienen que hacer periodistas. Queda lo mismo que uno reciba las noticias a través de la red, pero tiene que saber quién hay detrás de esa noticia.